¡Suscríbete al canal! 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 Oh, camino para arriba Vamos, vamos, tío ¿Pero dónde nos ha atascado ahí, majo? Muy alto la valla, eh En peores plazas hemos toreado, tío ¡Que viene otro! ¡Que me he quedado atascado! ¡Que me he quedado atascado! ¡Que me he quedado atascado! ¡No, no, no! Quédate aquí, quédate aquí ¡Iker no llega! ¡Iker lo limpia! ¿Vas a montar, cerdo? No, no tiene vagón para montar ¡Hay uno! Sí, en el medio hay uno ¡Vale, Pachinko ha entrado! Me tiró para abajo No, se los ha ido Pachinko se ha tirado para abajo Ha tirado bien, lo que quería Inker, por aquí ¡Iker! ¡Ya estoy fuera de la barandilla! Por... Por aquí A la derecha ¡No, se lo han bloqueado! No, no es ¿Me sube por la pedra, cabrón? En vez de que te ríes tú, mano ¡Vamoooos! ¡Guau! Aquí huele a caca, eh Hay moscas Hay que cuidar la que ya... ¡Era la que ya está ahí! ¡Era la que ya está ahí! Sí, lo he dado antes Se me ha quedado el cagarrón pegado Por aquí Mira que lado yo tiene mi perra más potente ¿Eh? Por la mierda de perra que parece ¿Dónde estáis? Por la puta pared Pues si Ya veo las luces Ya no puedo subir más Por la izquierda entonces Eso también, que quede en el acta Si es que por ahí que hay camino Si es que por ahí que hay camino Debajo, debajo Debajo, debajo Debajo, debajo Todo rider Se puede subir, se puede subir por ahí Por la izquierda No hay una polla chaval Si esto es una pared No sube pache Mira, no Si tú, si tú corres Yo corto Mira que de rata es un porro Todo pro Vamos, vamos, vamos Venga, venga Pache, lo que no se puede Es poner a grabar con un niño rata en la sala Yo lo siento Pero no se puede No voy a dar No, no, si me doy cuenta Se puede, tú No había Un niño rata Y dos Un niño rata Y los demás Que son peores Que son peores Que el niño Pero bueno Habrá que hacer Cosas de élite ¿No has oído el timbre? No Joder, pues casi te he hecho en la puerta abajo Pues no lo he oído ¿Quién era? El patacón Ahí el patacón ¿O cerraron la puerta? Estoy aquí Con el negocio A pitotitos Malditos y gublins No, 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 no Mis pitotits Pitoititos Me ha traído pelotazos Y gublins Así que esta noche Yeah, man ¿Sabes, no, Iger? Lo que toca esta noche, ¿no? Me está diciendo un colega ¡Por qué buena! ¡Qué bueno! ¡Ua, sí que va a caer todo girado, chaval! Me he dicho Hay un trucazo, Iger A ver, Iger Pero este fin de semana no estás No, va Me parece uno por detrás Como siempre, vamos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Pero que sí pasa, Pachen Pasa de caballito Pero pasa Bueno, a ver Hay veces que es medio mongolo, ¿eh? La mayoría de las veces es medio mongolo Es que, pues yo no Yo desconocía a este laguillo Que es lago O es entrada de agua Es entrada de agua Es metroilla Porque, por ejemplo Donde sale el puto fantasma Hay un lago cojonudo, tío ¿Te acuerdas, Pachen? Ya fuimos ahí A este... Sí Hostia, pero... Eres guapo Pero esto no va a ser culo Y en bici Encima para subir Me acuerdo que me echaste una foto saltando Cojonuda ¿Y qué? Es que intentamos subir por toda la puta fauna No, es que es posible, ¿eh? Sí, por donde? Sí, más palos ahí que en una hoguera A ti te dijeron cuando le iban a hacer la bajada Igual, igual Ah, igual, igual Que estoy grabando y me estoy jodiendo todo Por segunda, a ver Oye, si llamo al coche y echamos las bicis atrás Que estoy con la pick-up, tío Pacheco, ¿sabes lo que queríamos hacer y querido? Estábamos buscando en Paleto Bay A la altura de viñedos He solido ver remolques Montárselo a mi bravado a visión Que carajo, mi bravado a visión tiene bola Meterle ahí las bicis a la visión Hostia, pues Bueno, eso yo los he visto muy pocas veces, tío Sí, aparece nadie, ¿eh? Los viñedos aparecen, tío Y echarle las bicis atrás Igual si se quedan enganchadas Deberían de quedarse Una foto buena tenemos que hacer Las BMX montadas en mi Audi Oye, tú, levantad el pedal, ¿eh? ¿Te habéis comido barra energética o qué? Tú, levantad el pedal Ya sabes, el pedal Mi personaje anda que te jodan, dice Venga, el puto nivel 500 que quieres Ayer estuvimos rodando el Rafa y yo en el 76 ¿Qué tal? El 57 ¿Cincuenta y siete? Oh, Dios Ya tengo que apagar la Play y poner el Gran Turismo Bueno, yo estoy rodando el 57 Con un poquito de rebufo Pero los dos juntos ¿Cogiéndose el rebufo ya así o...? Como los dos juntos Es que ahí está No, 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 no Cada uno en un lado de la pista Cada uno en un lado de la pista Yo he hecho 59 Tenemos que ponerle... Tenemos que mirar la configuración Iker, ¿eh? Sí, 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 cambia, ¿eh? Yo creo que... Frenos igual... Oye, tú, levantad el pedal ¿Cómo habéis dejado aquí solo? Ya te veo que estás más atrás El otro cerdo parece que le van a dar algo por llegar primero ¡Ven aquí! ¡Hostia, muchacho! Yo voy a no pegar como si os pere... Levanta el pedal, deja un momento el X apretado solo Que ya vamos ¡Apolla, chaval! Le estoy dando el caballito que corre más y... ¡Dos en una! ¿Qué me va a comer? ¡Ah! Me voy a comer yo ¡Giñón! ¿Qué hago de coma? Un chorongo para tu boca Un chorongo con TX encima, ¿eh? Mira, escoltar No sé quién dijo el otro día Con quién estuve discutiendo el otro día ¡Hala, entiás! ¡Joder, puto! ¡Puto cerdo! ¡Mira, que no pudo trae a ti! ¿A que se te ha jodido, tonto? ¡No, ha sido puto Pachen, po! ¡Nada, venga, puto Pachen! ¿Por qué haces encima del coche? ¡Va a saber ahí! Mira, y si le engancha esa remolca a la... ¿Eh? ¿El remolque es amarillo, Pachen? Me sigue... No se engancha, tío Me sigue pegando los flashes, sí ¡Pero a mí también! Puto, Kirin la que nos ha liado Menudo estúpido ¡Qué putada que la bici no tenga música, ¿no? Bueno, tampoco la puedo poner por el youtuber Es que creo que ahora sí puedo poner música, ¿eh? ¡Esa puta mierda, tío! Si tú se han puesto, me cago en Dios, música ¡Joder, qué pasa! ¿No puedes ir con tus cascos a andar en bici? Yo voy con cascos a andar en bici Ya sé que está prohibido, pero yo voy A ver tú, lo que no me van a denunciar es ir por el puto videocorri al lado de la concha Con los cascos puestos, como me denuncian ahí, es para decirles Oye, tío, estoy en la carretera ¿Estoy dándole un problema a alguien? No, no, pues ya está, pues déjame ir por los cascos ¿Qué más han metido? Cuidado, ¿eh? Si no te meten puntos ¡Uy! Mira, Pache, en esta granjada aquí de la derecha se vende Yo tengo un conocido Que era de lo borrachísimo que iba No tenía que ver Iba en bici y le cazaron Iba en bici Tú, y te separo en la bici Sí, sí, te separo en la bici Mira, saltando a esas personas Pache Eh, me dios de esto hoy A ver Ahí está la granja que se vende, ¿eh? Esta granja de aquí se vende No Mira, ¿sabes lo que me parece a mí? Estas dos curvas de aquí Que son buenísimas Mira qué curva, ¿eh? Esta de aquí te tienes que pegar una cruzada Me voy a duchar Tío, pues yo no me doy agua Sí, 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 a mí sí Sí, sí Me está acabando de saltar Mira, me va hasta aquí No, no, yo no me doy agua Aquí justo acaba de pasar Iker por delante de uno Pues ya tengo que yo no me doy agua Solo lo estuvo Iker, mira que dos curvas, ¿eh? Sí Ahora sí, tío Ahora sí lo veo Mira que más de una vez he venido yo Me tengo que hacer una ruta por aquí Para meterle de cruzin De cruzanganas Pues la casa esta, tú, te decía Pache, me tiene cartel de se vende Mira Forzale Pero se vende Pues estuvimos viendo Ya te conté, Pache Estuvimos viendo las de las de la playa Donde tiene el psicólogo Michael Eh, ahí hay chojones, ¿eh? Sí Y el garaje tiene pinta de ser grande Así que yo creo que esas pueden ser, ¿eh? Tiene pinta de ser De desplazas De desplazas Por favor Que mon Es muy un gordillo, ¿eh? Sí Sí, a ver Sí Estuvimos viendo un capítulo de esos de grid Acojonado Uh, menos mal que he frenado De grid De grid Que es una serie Grid, sí De los soldados Tipo dobbler Pero a lo más Ah, ya sé Están Están destrozando coches de una manera Sí Haciendo robos Y alerta cobra, no Alerta cobra es el mayor siniestro Vamos La serie con más siniestros de coches que hay, chaval Alerta cobra No, pero tú ¿Qué es el programa de coches? Tipo dobbler, ¿eh? El cual ¿Cómo se llama? Grip G-R-I-D G-R-I-G Grip O sea, agarre Ah, vale, vale Ah, vale, vale Pues no lo he visto nunca, tío No He visto El caudino Unas manos He visto Fitgear Topgear Fitgear es muy guay Este es el Fitgear es el tío que hace el pique del Saxo contra el Clio 16, tú Sí, eso es Está bien ese programa Es hijo puta también Y la rubia Tiene una mano que no veas la rubia conduciendo A ver, son pilotos Es lo bueno La Ramona, chaval ¿Cómo está la Ramona? La Ramona pechugona La más grande del mundo entero Ramona Te quiero Baja, sí Sin estrabilidad 200 puntos Me acaban de dar Tú, ahora ¿Por qué? ¿Porque con la bici no he mochao? Claro Pues ya he conseguido Sin estrellarse Y en minutos No está en teado online ¿Te ha tocado también? Te ha puesto Que no se tú Te has conseguido 10 minutos sin estrellarte A ver Por aquí Mira, poti Aquí tienes un carro Busca ¿Ah, sí? ¿Tienes un carro aquí? Sí ¿Dónde? ¿Ah, sí? Sí, pero tú te lo puedes enganchar, yo creo Yo lo veo que está un poco destruido Que no parece que sea usable Vamos A lo que me refiero ¿No o qué? Sí, no lo veo muy usable Tú, me pachengo a tirado Una playa secreta Donde está el submarino Una playa secreta Donde está el submarino Está guay para venir aquí con la bici, eh Ah, sí Hay un submarino ¡Hijo puta! Venga, va En serio ¿Cuánto te tiene en Nomi Y en a Rockstar? Ya fuera cachondeo ¿Vas a meter el R5 para la siguiente? ¿O qué vas a hacer? A ver Yo creo que sí Que intentaré Intentaré que metan un R5 Copa Pero el Copa, eh Yo no quiero el Turbo 2 Yo quiero el Copa No, no, el Copa El GT Turbo quiero No el Turbo 2 Que sea delantera Y con sonido y todo Que hagan algo Que hagan algo Por ese estilo Ya podrías Ya que Gran Turismo no lo hace Que lo haga GTA ¿Qué intentas? ¿Por dónde? Por ahí sí Por ahí sí Pocos vídeos se ven de bici En el YouTube, eh Que Descubriendo Liberty City en bici Se llamará así Condado de The Blaine Eso es lo de Human, eh ¿No? Mira que bote ¿Eh, mon? Jura ¡Eh, mon! Vaya patas tengo, chaval Esto es Human, eh, ¿no? Sí Hola Joder, ¿la te vas cuando no miro? Y un tío no se va el Pachinco conmigo Voy Nos estaba grabando Mira el cara más guapa de allí, chaval No está nunca ¿Dónde? Andar cambiando de cámara, cabrones, para grabaros No, 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 no Ahora, ¿cuándo? Jódete, jódete Chico, chico Que aquí no es algo Llamar al helicóptero Chico, chico, ya te veo Me cago en la... ¿Qué hostia me he dado, chaval? Tensiones RockShox, eh Llamar al helicóptero, tío Si puedes sacar la bici ¿Para qué pides El esfuerzo de los barrigüedas? Descubriendo el paisaje, tú Aquí hay un salto, ¿no? Aquí abajo Tú, ¿por qué tengo al muñeco nervioso? O sea, hay el Pach Cerca No, es que está como que tiene la policía detrás El mongoló de él Va corriendo, ¿no? No va agamando, va corriendo A ver si le tengo cambiado el humor Cállate, tira el Terry Tira el Terry por este lado A ver, voy, eh Le cambio la vista Ahora vamos por la costa Mira que te hagas el agujero ahí, aquí ¿Has visto? ¿Tanto 5? ¿Eh? Detrás Detrás tú, ya hay un pez el agujero Yo no sé si he pasado A la vuelta Encima A Iker se le ha visto flotando Sube la marea, eh Está subiendo la marea, eh Porque cuando yo he pasado la primera vez No llegaba el agua hasta ahí Mira a ver la hora Pleamar, 8 de la mañana Sí, pues sí está subiendo, eh Yo creo que sí Sí, pues aprovechad ahora Pachem, ven por aquí Antes de que suba Y nos quedemos sin Costa Sí, de capullo ¿Dónde está ahí? Si podemos ir a ningún lado ¡Joder, Costa! Puto, que he ríido yo detrás Sin mirar conmigo Mierda ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Buah, he parado la ficha del paseo Con la rueda de la bici Y con la mía ¿Seguimos con la Costa o...? Sí, sí, la Costa Sí, sí, sí Es bonita la Costa, joder San Juan de Lourdes Con Sebastián Vidar Viarri Viriatour El peaje de Viriatour Eso es Viriatour Viriatour Eso es ¿Cuánto peaje hay para ir a la Francia? Yeah Toma bote Hostia, parecemos Riders De verdad, ¿eh? ¿Se pone a llover? Que hostia Vamos pillando un ver Vamos a taparnos en algún lado Un cobasuló Tengo un bujero donde meter la caliente Me gusta Me mira la lólica Uy, quita, quita Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Yo creo que ahí empieza a cubrir, ¿eh? Me cago en YouTube Que estás guapo ¿A dónde ibas? Tú, esto es una cala Correcto Gua, gua, gua Tira para ahí, sí Mira que cala, chaval Está guapa, ¿eh? Mira que cala, ¿eh? Yo no lo sabía Es que nunca ha venido aquí No te ha venido ahí, ¿qué paso? Esto la gente no lo hace ¿Qué cojones? No lo hace de camarada Y hacer el gilipo ese Tenemos los únicos un normales del GTA Así que ya sabéis, cabrones Suscribiros Suscribiros Dadle al like Suscribiros Un saludo a los alcalinos Y haremos unas gilipolleces de estas Y haremos muchas más Un saludo para los alcalinos Eso Para los alcalinos sobre todo Como todo Tú, hay que buscar un bujero, ¿eh? Mira cómo vamos Sí, sí, sí Estoy muy calado ya ¿Y qué era? Mira, ruta, ruta, ruta Sí Al agua Ruta al agua Bien ¿Ha caído al agua? Me he hidrado Vamos Llevo los discos todos oxidados Los ferodos Nada, es que no se sienta Venga, métele para arriba Llevamos frenos Brembo Llevamos frenos Brembo 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 que se jode Carbonelorrain No, los frenos no es los carbonelorrain ¿No? ¿No hay unos que se llaman así? Vamos para arriba De seis pistones Chacho Como los que llevamos tú En el Gran Turismo De seis pistones A la derecha de ruta No me sacas barro, pachengo Me estás poniendo el muñeco Lleno de mierda Chorrongos De barro Eh, va Se hace por la cosa, ¿no? Sí Hasta ahí Hostia Estamos desviando mucho Pues sí, bastante Venga, va Salta desde ahí No tienes cojones Va a flipar atrás ¿Qué tú haces? No, no se puede No lo hagas Si no se puede No He rectificado ¿Ha rectificado? Venga, venga Venga al agua Uff No justo Guau, chaval Seguimos en el contra del zulo De la ortiga El zulo de la ortiga Si lo tonto a lo tonto Ya verás como descubrimos algo que no hay Hombre ¡Hombre musgler! Sí, estaba roto Joder, joder, joder Joder, joder Joder Venite Sos tomador de mate Sos a portar una gran barriga de tomador Grande Javi Un saludo para Javi 28 minutos de video Chavales Si queréis lo cortamos y hacemos una segunda parte Para no andar dando tantos zapatillas Si, el trayecto Lo puedes cortar El trayecto Digamos el trayecto De por carretera Los aspectores Y todo eso También lo puedes cortar Si, la movida pachenco Es que Que no puedo No puedo hacerlo Porque Es cortar mi bot Y cortar el video Y luego clavarlo Es jodido Así que si queréis Ahora cuando lleguemos a una playa Os quedáis parados Al lado de la bici Hacemos la despedida Fin de la parte 1 Guau, guau, guau Que mal acaba esto Ah, vale, vale, ya está, ya está Ya tenemos coba chulo Un coba chulo Coba chulo Cuidado, cuidado, cuidado Tu, igual no pasa, eh O sea, no te cura el muñeco entero Pero igual Venga, lo voy a intentar No, 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 no Me queda su cuerpo No, no, no Se sigue montando Sigo con bici Sigo con bici Tío Lo consigue, eh Aquí estoy Vamos a resguardar un poco Aquí no llueve Ey, tíos, ¿dónde estáis? Al final pasa, eh Que no, tú sigue Sigue dándole Sigue dándole Que no, que te ha caído Que te ha caído Que da igual que la coge Sigue tú Que lo consigue Que no la coge Como tienes nervioso puesto No, lo tengo puesto contento Sigue, ¿en serio? Que no la coge No, no la coge No, no, aquí terminamos Bueno Hemos encontrado un Kovatsulo Kovatsulo, Zulo, Zulo, Zulo Kovatsulo Bueno Lo dejamos aquí Fin de la primera parte Riders, Iker Míralo, ahí tienes Sí, te han follado la bici Sí, hace eso Que te han follado la bici Y Pachenko Ya, la madre me la ha jugado Unai acaba de entrar Pero No, ahora vamos a comenzar La parte dos Unai, no te preocupes Un saludo para los Un saludo para los alcalinos Un saludo Un saludo